En el Zócalo capitalino se vivió un ambiente de fiesta con las miles de personas que llegaron para escuchar el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y quienes vinieron a demostrarle su apoyo y cariño. Así fue como se vivió el día de hoy. Cientos de personas caminaron desde distintos puntos de la capital. Otros llegaron de varios estados de la república, todos para llegar al primer cuadro de la ciudad y escuchar el discurso de la presidenta. Con sonrisas y lágrimas llegaron al Zócalo para celebrar una nueva etapa. En familia, con amigos o solos, los asistentes arribaron cantando, aplaudiendo, embatucadas, vestidos con trajes típicos o máscaras. Todos con la intención de tener un buen lugar y escuchar a la presidenta. La intención era estar presentes en este día histórico donde por primera vez en el país una mujer va a gobernar, va a tomar las riendas de este país y el alumno supera al maestro. Las calles se llenaron de productos alusivos a la presidenta y expresidente. Peluches, llaveros, gorras, tazas y playeras, entre otras cosas. Fue un día de fiesta en donde las personas disfrutaron de música y bailes. Es un honor estar con Claudia hoy, honesta, valiente, así es nuestra presidenta. De varios estados y lugares de la ciudad y país, asistieron todos con la intención de escuchar a la presidenta. Pero yo creo que lo más importante que considero en este sexenio es cómo nuestra conciencia cambió. El hecho de que se le haya dado el poder al pueblo para decidir, el hecho de que nuestro presidente se haya puesto en el banquillo de los acusados para enseñarnos que el poder reside en nosotros y que nosotros podemos revocarle o ratificarle el mandato a nuestros funcionarios, sean de cualquier nivel. Así es que si lo entendimos, que empiecen a temblar los malos gobernantes, que empiecen a temblar porque esto ya no lo detiene nadie, volver atrás jamás. En esta fiesta nacional estuvieron presentes distintas expresiones artísticas y culturales de toda la república, como el fandango oaxaqueño, que dio muestra de sus bailes y colores en la plaza Tlaxcuaque. Para nosotros significa venir a compartir, ese es el significado de la guelaguetza que tenemos ahí en Oaxaca, venir a compartir con todos los habitantes de la república, ya que vienen aquí de todas partes del país, pues aquí a compartir lo que tenemos nosotros. Es muy bonito que toda la gente se entere de que en Oaxaca siempre hay fiesta. Así fue como se celebró la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de rituales, porras, bailes, pero sobre todo el recibimiento con los brazos abiertos de los mexicanos. ¡Las calas sí existen! Con imágenes de Manuel Hernández y Joel Arias, información Erick Pinto, Mariana Sánchez. ¡Gracias!